Buen día, señoré, a la pilla Evo Arribat, dos ya veíamos días que os estaban a esperar. A mí por tu el fre, la me hubieran verlas, pero volría que aquel fos, molt millor que l'any passat, también por tu el nadal, que son festas de Navarra, Sant Antoni y el Garnas Tortas, que son festas de Navarra. Cuando el mar valla el mar, yo a mí marcharé, vivirá la primavera, pero a fin de año y volveré. Buen Edad! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Deu que nos pasas y lligas, pero pues no puedes vernos lligas, a mis lluvios, a mis lluvios, a mis lluvios, a las marinas, con si dasas, de tus somnis y esperanzas, de tu deshacabas, un mundo más. Música más barfas como el sol Es magica y nos muestras los colores Verde y la verdad, el verde y el blanco es puro Que una grida está cascada y la veu román callada César tú, si cuáles vos es mordú Y todo tu preocuparte Seca la mano, un topará Que un hito en la libertad Música más barfas como el sol 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 Música más barfas como el sol